Hoy en Marcas que Impactan vamos a ver la historia de un ecuatoriano que dijo oye, sí, chévere, toda la cocina francesa, toda la cocina peruana, toda la cocina mexicana pero que dijo, oye, la cocina ecuatoriana, aquí hay que poner un alto a esto y tenemos que poner el nombre del Ecuador en alto. Es el primer ecuatoriano en estar dentro de la lista de los 50 best, la lista más prestigiosa de restaurantes y hoy en Marcas que Impactan vamos a ver la historia de Nuema y sus fundadores Alejo y Pia. Bueno, estamos con Alejandro Chamorro. Alejo podría apreciarse actualmente de, si bien creo que puede llegar a ser subjetivo quién es el mejor, el mejor restaurante, pero el que tiene ahorita la copa del campeonato de fútbol es Alejandro Chamorro. Entonces dentro de eso, felicitaciones, felicitaciones amigo, que chévere, gracias por abrirnos las puertas del restaurante. Yo estuve aquí hace un mes, comí tan bien, pero tan bien que dije, hijo de tanque, que tenés que hacer un Marcas que Impactan de esto y realmente es increíble lo que estás haciendo. Pero cuéntame Alejo, ¿cuándo aprendiste a cocinar un huevo pillo? ¿Cómo hacías tú de chiquito que te nació esta visión de la cocina? Yo de chiquito no cocinaba nada y eso es lo más... O sea, carichina como yo. Sí. O sea, aún tengo chance. Vengo de una familia donde se come súper bien y esa memoria de sabor sí se me fue marcando. Mientras más rica la comida, la gente está más feliz y chupa. Cuando ya quería saber qué hacer de mi vida, por ahí quería ser artista, quería ser pintor. Los 17 por ahí, porque antes sí, como todo, buen ecuatoriano. Como todo, ecuatoriano que se respeta, hasta los 17 solo es chupa. ¿Quién era el que cocinaba en tu casa bien? Mi mamá. No era que íbamos a la casa y había filé mignon o cosas así, no. Pero sí te esperaban con un caldo de bolas de verde, que era ya una ocasión más o menos especial. Alejo, y dentro de esto, ¿cuál es la principal lección que te dejó tu padre para la vida? La constancia. Él era policía, ¿no? Aunque no vivimos muy cerca, él siempre estuvo pendiente de todo. Yo digo constancia porque él siempre fue constante cuando yo le dije que quería ser cocinera, aunque capaz en el fondo no le gustaba, ¿no? Porque antes tú decías, quiero ser cocinera. Era así como decir, ¿eres hincha de qué equipo eres hincha? Dice, ¿del Barcelona? Echando a mis amigos del Barcelona. Él se guardó, capaz si no le gustó ese rato, pero él comenzó a disfrutar de las cosas que... A veces llevaba un pan durísimo a la casa, igual se comía. ¿Y la principal lección de vida que te dejó tu mamá? El amor por hacer las cosas. Cocinar para los demás. Mi mamá es de las personas que reúne a la gente en la casa y ya se sienta al último. Igual mi mami. Si me entiendes, entonces eso demuestra mucho amor. Una de las postales espectaculares que tenemos en el Ecuador es esta, la del panecillo, que el nombre le ponen porque parece literalmente un pancito chiquito. Y arriba está ese ángel. Hay una historia del ángel que dicen que, bueno, Lazo había ofrecido darle la vuelta porque da la cara a la parte acaudalada y da la espalda al sur de Quito, que es un barrio más pobre. Porque, ¿cómo ves ese ofrecimiento de ponerle que se debe estar... Yo diría, más que darle la vuelta, le haría algo que esté así como carrusel. Todo es de donde le veas. La óptica que tú tengas, buena o mala, es de donde le veas. Entonces, de donde sepas aprovechar de donde estás. ¿Por cuándo fue que vos dijiste, carajo, el Ecuador necesita algo de comida ecuatoriana? Porque si tú preguntas, México, taco tequila. Pero en Ecuador, no es que no tengamos. Es una barbaridad todo lo que tenemos, pero es complicado ese asunto. Es que somos tan biodiversos, que tenemos tanto, nunca nos ha faltado nada. Entonces, seleccionar algo de lo demasiado bueno que tenemos es súper difícil. Es un trabajo que hay que hacer con constancia, con reflexión, más que nada. Hay que sentarse entre bastantes gentes y pensar qué es lo que nos diferencia como ecuatorianos. Que no tenga nadie más en la región y que pueda ser exportable. ¿Cuándo fue ese rato que dijiste, chaquito, tengo que hacer algo más por mi país? Y desde mi chera de la comida, ¿sí puedo hacer? O sea, que te nació ese amor a Bolívar, a Manolita, a Zayn, a la patria. Yo creo que todo cocinero que se jacte de haber reflexionado un poquito, haber pensado, sentarse y ver en el territorio que tienes, yo creo que cualquiera llega a la conclusión de que el deber de un cocinero ahora es mostrar quién es. Tu esencia está muy pegada al país del que vienes. Dinamarca pasó, comenzaron a hacer la nueva cocina nórdica. Yo estuve ahí, hubo un tiempo que yo comencé a pensar por qué no pasaba ese en Ecuador. Y también estuve en el bunga astronómico latinoamericano que fue el peruano. No solo ellos podían hacer, sino nosotros también. En este punto hay que destacar a un gran líder, que ojo, aparte de cocinero, líder. Hay que desarrollar esas dos habilidades para transformar a un país y llevarlo al mundo. Y es lo que hizo Gastón Acurio en el Perú. Gastón Acurio unió a varios cocineros del Perú, hicieron recetas, le dieron identidad a la comida peruana y la pusieron a disponibilidad del resto. Y lideró un cambio, no solo pensando en lo que Gastón Acurio podía hacer, sino en lo que el país podía hacer. Y creo que ese liderazgo es una cuestión muy, muy importante que tenemos que echarle el ojo a los ecuatorianos para ver cómo lo hizo. Oye, Alejo, ¿y le conoces a Gastón Acurio? Claro, sí, yo trabajé con él. No seas tan loco, ¿dónde? Claro, yo empecé aquí en Quito. Me fui a enruinar en algunos de los restaurantes que tiene, porque él tiene así una corporación. ¿Y aquí en Quito, cómo así? ¿Tenía el restaurante en Quito? Tenía el Astrid y Gastón acá. ¿Y qué pasó? Él comenzó a abrir muchas franquicias de Astrid y Gastón en casi toda Latinoamérica. Fue con una conquista de la comida peruana en cada capital de Latinoamérica. Pero entré con la concepción de que en ese tiempo era el mejor restaurante que había en Quito. Yo quería aprender del mejor restaurante que había en Quito. O sea, quería aprender del mejor. Pero resulta que ha sido el mejor de Latinoamérica. Entendí una vez que ya estuve dentro de la cocina cómo funcionaban las cosas para dar identidad mediante la cocina. Un ecuatoriano nunca va a cocinar mejor comida que un francés, pero un francés nunca va a cocinar mejor comida ecuatoriana que yo. Nunca va a ser un mejor seco de chivo, una bandera de seco de chivo con guatita y pollo bróster encima. Porque son sabores que ellos no nacen. Bueno, y ustedes van a querer que está pagado, pero en realidad no tenemos presupuesto para pagar más gente la que ya gana plata en este programa. Somos el Estevitan, el Emilio y yo con Santiago. Dijimos, estamos en Quito, vamos a la movida. Él fue el que me dijo, cojudo, ya tienes que irte donde Alejandro Chamorro. Gracias a Santiago, vine hace unas tres semanas y estamos aquí. Una de las cosas, Santiago, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te has hecho? Que estás medio lesionado. Nada, no te iba a pedir con tigre, creo. Nada, hermano, estábamos bacheando la calle. Está bien, está bien. Y una de las cosas que queríamos preguntar a Santiago, que no me di cuenta, yo serrano bobo, vi esto. Esta placa hace que este restaurante de Nueva sea una bomba. ¿Qué podemos saber de los 50 Best? Vos que eres un hombre rodado, recorrido, viajado, que sabes mucho del mundo. En Latinoamérica los 50 Best son, no tenemos estrellas Michelin, pero los 50 Best es un ranking de los mejores restaurantes. Y aquí te está mostrando los mejores restaurantes de Latinoamérica. Es uno de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica. A ver, hay que entender, la oferta gastronómica latinoamericana es brutal. Estás peleando con Perú, que es un monstruo, con México, que es un monstruo. El Ecuador tenga ya su primer 50 Best es, obviamente, un tema absolutamente histórico. Y ti para los golosos que nos ven en YouTube. Buscas 50 Best en México y te van a decir quiénes son, vas a ir a lugares buenísimos. Justo estuvo aquí el chef, el... Ay, 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 por Dios, estoy viejo. Enrique Olvera. Es uno de los 50 Best jugando, cocinando con el Alejandro Chamorro. Él no te va a decir esto, pero es la verdad. Estamos jugando con los mejores del mundo. Y ahora viene otra reunión más. Creo que vienen siete de los 50 Best a cocinar aquí en Quito. Tenemos que meterles una chuma brutal, esos manes. El otro día que estábamos en el Oriente, le decía a Santiago que hay un ron ecuatoriano de 70 dólares, solera, 10, 10, 10, 10, 10. No, no hay eso. Es bueno. Y que es bueno, dije. Entonces, le vamos a dar el ron chumil bicentenario, que es el mejor ron que tenemos en Ecuador. A Santiago, pero antes, acá en un boxe. No, gracias. No tienes idea la alegría que me hace. Ahora sí. Parrón. Aquí tenéis el programa. Estamos con Mauricio Acuña. Mauricio es uno de los chefs más respetados del Ecuador. Hoy estuve en la mañana en la sala VIP con Mateo Estrella. Vayan a ver el video del Cruz del Vado. Ahí sale Mateo haciendo relajo y en el de Mansión Matilde también. A ese Mateo le encanta el relajo. Le digo, Mateo, ¿cuál es tu chef favorito en Quito? Y me dijo, Mauricio. Entonces, cosas chéveres que hoy día podía comer con él. Mauricio, ¿qué tal este ron bicentenario, chumil? La verdad que estoy bastante sorprendido porque es muy delicado en el primer bocado y el alcohol comienza a bajar ya. Lo sientes aquí. Es bastante aromático. No desprende ese alcohol en la nariz del ron mal añejado. Nosotros somos longos de cuenca. ¿Qué tal, Santiago? Ese es el longo que se respeta. Para, el longo que se respeta. Es que era parte de... ...el ron que he probado del barrio. ¿Ah, sí? Que habla así con mucha franqueza de rones ecuatorianos. De hecho, es lo mejor que he probado. Y estamos con Leo. Leo, ¿es el sommelier de la casa? Leo, ¿qué tal este ron chumil bicentenario? Fue bueno en nariz. Cuando tragamos súper suave en nariz, que desprende mucho los sabores. Bien. Mucho cuerpo. Dicen, ah, no, es que al man le paga al Juan Carlos Creso para que diga eso. Y ahorita está, no es pagado, no es pagado, no es pagado. O sea, estas son cosas buenas del Ecuador. Y que digamos, y que ya no digamos, ah, no, con 70 dólares me compro cualquier otra marca. Que hay ronzazos en el mundo. Pero este es nuestro. Y este está hecho del Ecuador. Dos pilas, mijines. Y dentro de esto, o sea, dijimos, bueno, no vamos a venir a estar conversando ni nada. O sea, chupar y comer. Alejandro ha preparado un menú. Y nos va a ir explicando cada uno los detalles. Estamos aquí con los dos mejores paladares del ecua. Mauricio y Santiago, que van a ser hoy día los catadores. A mí me gusta todo, entonces. ¿Cuál fue la principal lección que aprendiste de Gastón Acurio? Eso que dices, así como de mi papi, la constancia, de mi mami, el amor. Gastón, ¿qué te enseñó? La identidad por lo que haces y la identidad que puede mover cosas dentro de tu país. Que la cocina puede ser un arma de cambio social. Más que el fútbol. Más que el fútbol. O sea, yo creo que en la cocina hasta tienes más resultados y no estás tampoco tan pariendo. Peor que ahorita estamos sufriendo la selección. Estaban a rechazos, total, la Copa América. Nos vamos a la Shed. Pero bueno, tenemos a Carapaz aún. Y en los olímpicos vamos a ir a unas cuatro medallas. Pero te entiendo el asunto de que con la cocina puedes tener una bandera de que orgullo mi país. Una bandera que nos da ropa a todos. Abuelitas, niños, todo. Todo forma parte de la cultura. Y la cultura es la comida. O sea, es lo único que nos une como seres humanos es que todos comemos. Estamos en la cocina del Nuema. Primer restaurante en llegar a los 50 best de Latinoamérica. El primer restaurante ecuatoriano. Cuéntanos. O sea, la cocina es chiquita. Es lo que ves. O sea, ¿y no tienes algo escondido atrás? O sea, tenemos una más abajo que es una más chiquita igual. Muéstranos cómo es la movida acá. ¿Cómo funciona? Te voy a poner para que vos seas hoy día presentador. O sea, hazle la presentación. A ver, entra por acá, ¿no? Aquí no trabajamos con pedidos, sino la singularidad del restaurante es que tú vienes como a comer en la casa de un amigo, ¿ya? Ah, ya. Entonces, un amigo que te tienes la plena confianza de que vas a comer bien, ¿no? Ah, ya. O sea, no hay carta en Nuema. No hay carta. Hay la propuesta con la que nosotros queremos que tú te identifiques y identifiques sabores que están en el Ecuador, que capaz son súper cotidianos para ti y que capaz ya se están perdiendo, pero que tú no dejes el chance de probar por los límites de tu cabeza. Bien. De ahí vamos al área artística que es por acá, que verdaderamente son los que hacen todo el trabajo, ¿no? El Chris, el Andrés, la Gaby. Todo sea como muy cuadrado. A premio el espacio, ¿no? El espacio no es muy grande, entonces si tú no sabes distribuir bien tu espacio, todo se amontona y se hace como que hubiera explotado una bomba, ¿no? Entonces. Yo veo esto extremadamente limpio. ¿Es porque recién están empezando o es un tema de política? No, es un tema de política y eso siempre como es una cocina abierta tratamos de que sea lo más honesto posible. Pueden haber errores, ¿no? Si tratamos de que todo sea súper milimétrico, la de estación vaya mostrando lo que tiene, ¿no? Y tienes una parrilla aquí. Sí, tengo una parrilla. Esta otra área es más o menos donde se terminan los platos de emplatar. Para que la gente vea, viene el mesero y lleva la mesa. Es una relación con la sala de milimétrica, ¿no? Porque si ven, estamos aquí en la cocina y ahí están las mesas. Hoy estamos con Emilio, que nos da colita. Es nuestro... Emilio, ¿qué se saca la madre? Bien, bien, Emilio. Emilio es el equivalente en Quito al talento que tenemos al Estevita, también en Cuenca. Entonces, si ven las mesas, o sea, estamos aquí muy cerca. Y otra cosa, Pepa, y aquí está el bar, aquí mismo. Y aquí está el bar, o sea, nosotros tenemos eso, ¿no? Creemos que el bar también es una cocina líquida. Vamos montando las cosas que tenemos. Alejo, llegó un mundo en tu vida en donde ya diste trabajando, trabajaste por alguien más y dijiste, mijín, aquí hay que agarrarse los pantalones, voy a emprender. ¿Hace cuánto fue eso? ¿Y cuáles fueron las circunstancias que te llevo a decir, ya no quiero trabajar para alguien más, quiero emprender en lo mismo? Siete años, llegas a un punto donde, no sé si dejas de aprender, pero sí tienes esa ambición de mostrar lo que ya medianamente sabes. Si algo hay que reconocer a los hermanos peruanos, y creo que esto es importante, o sea, ya el tema de la guerra, el cenepac, son roces históricos, hay que dejar atrás. Ahorita creo que tenemos que construir esa hermandad latinoamericana. Y dentro de eso, los más cracks, poniendo, vendiendo a su país, y haciendo esto, y con marca país, la P de Perú, que por aquí le pongan en la edición, son peruanos. Exactamente, entonces nosotros dependimos de los mejores, y vimos cómo se hacían las cosas, para poder ver qué se podía hacer acá. El tiempo, las realidades, el momento de todo, es diferente. Sí puedo ver y reflexionar de lo que yo tengo ahora, y con lo que tengo que trabajar. Creo que un concepto gastronómico sí tiene su etapa de maduración. No puedes abrir una cosa y esperar que a los dos, tres meses, ya estés lleno, llenos de premios. ¿Y tú cuántos años vas en esto? Con el restaurante, sí he prestado unos seis más. Y creo que esa es la parte interesante del emprendimiento, de ver, no es que en tres meses todo está, no es que en tres meses ya estás en los 50 best de Latinoamérica. Son en total 7 más 6, es donde me sale lo abogado, 13 años en donde dijiste, esto es de Ñeque. ¿Cuál es, por ejemplo, el principal consejo que le darías al Alejandro, de hace siete años, que estaba iniciando con su negocio, en torno a metidas de pata o lecciones que no cometa? Que la constancia es lo que le va a hacer llegar a donde otros no han visto. Por más malas que tengas en tu emprendimiento, habrá días que estés súper feliz, habrás días que pierdas, habrás días que venga un señor y te diga, oye, este estuvo más o menos y todo. Pero si tú sigues en la constante, creo que algún rato va a haber esa felicidad que da frutos. Pero sí tienes que tratar de ser feliz con los poquitos avances que vas haciendo. Mantenerte tú en la constancia que quieres, ser feliz y una cosa, hacer felices a las personas que te rodean. Me encanta el concepto de la constancia que señala Alejandro. Y como tip para emprendedores, siempre en torno al tema de la constancia, necesitamos medir las cosas. Y lo que no se mide, no se puede mejorar. Esto vi en el Instagram o en el Twitter, de mi pana welding que estaba el otro día. Dentro de esta perspectiva, Dattil es la mejor alternativa que he encontrado yo, que utilizaba desde antes que hacíamos marcas que impactan, porque tiene un muy buen user experience, tienes reportes al segundo de todo lo que necesitas y puedes medir la principal cosa que necesitas de un negocio, ventas. Menos meses van a haber malos meses, pero el consejo de Alejandro Chamorro es muy válido. Independientemente de cómo esté la facturación, dale, si es tu sueño, sigue adelante mi jingo. Una de las cosas que me llama la atención, y principalmente en Quito, yo soy súper goloso, entonces ya voy, así como en Cuenca ya tengo todo check, en Quito ya voy haciendo todo check, pero bastantes restaurantes tienen sus propias huertas. Tú tienes una aquí, ¿cuál es el fundamento de tener esto aquí cerca de tu cocina? Yo creo que más que nada es tener frescura, ¿no? Lo que tratamos de hacer es que si queremos usar una hierba, que es lo que usamos bastante, tengamos a la mano, ¿no? Y vamos teniendo lo que va dando, nos vamos acabando y ya no lo usamos y le dejamos que se vuelva a regenerar y cambiamos. Tenemos por aquí una hierba que se llama Magui, que no tiene nada que ver con el Magui, pero es como un apio de monte, ¿sí? Tenemos romero, compostarlas, las cosas que tenemos, los desperdicios orgánicos que tenemos en el restaurante Ponte Café y vamos alimentando el suelo. Alejo, y dentro de esto, en todo negocio, una de las cuestiones más importantes es los proveedores. ¿Cómo tú manejas ese tema de los proveedores? Hay dos formas, ¿no? Una, nosotros vayamos al proveedor, por lo general es por donde empezamos, y otra que ellos vengan. Ha pasado bastante que vienen, te dejan, te dicen, vea, apruebe esto y quiero que alguien que sepa manejar productos que no son tan comunes me diga cómo puedo mejorar, y después ya se queda en la carta. Pero todo eso es con visión a que el producto que tengamos tenga trazabilidad, o sea, que podamos tener una buena temporada y no nos quedemos sin el producto, ¿no? Y dentro de tu lista de proveedores, ¿cuáles son los más raros? Hay en otro lado. Habría que definir raro. La otra vez me diste de comer langostinos con salsa de hormiga. No he visto en el Super Maxi hasta ahora que vendan hormigas. Pero ojalá fuera bueno, ¿no? Lo que estamos haciendo es ayudar directamente a una familia que tiene muy de cerca las hormigas y las consumía, pero que nunca vio un factor económico que le pueda beneficiar a él. Hay una cuestión que ya el rato que yo he empezado a hablar ahí con la people, me dice el Alejandro sea un crack, pero el man es raro, es extremista, se manda cosas de otro planeta. ¿Cómo te definirías tú mismo desde la perspectiva y esto que gente juzga dentro de tu medio, ¿cómo lo tomas? Nunca nada es una crítica, ¿no? Hay que ver las cosas constructivamente, entonces siempre que se ayuden a más personas con lo que tú haces, nada es tan descabellado. Ayudamos a un pescador a que tenga mejor precio y su calidad de vida sea mejor. Por lo que saca, le pagan más y ya no hay un intermediario de por medio. Yo creo que ahí es donde está la cosa, tienes que de alguna manera apreciar ese nuevo lujo que tiene el Ecuador. La coliflor puede tener una crema en la casa todos los días, pero mezclarle con un producto que ya está un poquito más fuera del conocimiento común, ya es darle un nivel un poquito más arriba. Me encanta el concepto de radicalmente sorprendente y el Alejandro Chamorro es un vivo ejemplo de que no te ahueves de lo que digan los demás. Creo que el miedo al que dirán ha matado muchos más sueños que el cáncer. Que incluso comercialmente el hecho de ser distinto es rentable. Y les voy a poner mi caso puntual. Como abogado, si tú preguntas a cualquier abogado cuáles son tus tres características principales, el 95% responde honesto, estudioso y responsable. Si tú me preguntas a mí cuáles son mis tres características principales como abogado, enseño derecho de negocios en TikTok, tengo un chatbot basado en inteligencia artificial que atiende temas legales para emprendedores 24-7, ulpic.com. Adicionalmente, asesoro únicamente a emprendedores que quieran transformar el Ecuador. Si ves esto contra esto, ese es el asunto de ser radicalmente sorprendente. Te van a criticar, no es lindo al inicio, pero a la larga es una cuestión que comercialmente da, pero lo más importante estás feliz siendo tú. Y esa autenticidad paga. Vamos a tener ahorita la explicación de cada uno de los tiempos. Estamos en Time One. Explícanos qué es esta movida. Primer tiempo, alfajor de langostino y col morado, falso tuétano de almeja y chayote, pan de yuca estilo ecuatoriano con mantequilla de cayampas, maridado con un sauvignon blanc uruguayo. Segundo tiempo, ceviche de macambo, conchas ahumadas, lactofermento de fruta china. Aprovecho. Tenemos una coliflor que usamos toda la coliflor. Hacemos una salsa, una reducción de neapía donde usamos lo que nos va quedando de la coliflor y le tratamos como que fuera un fruto seco y después le emulsionamos con una leche y hacemos la reducción. Más neapía secoya que es una pasta fermentada de yuca y ajís y encima tienen unos nips de cacao o acari caramelizados. Las tallos encurtidos de encima. El rato que llegamos a la cocina ecuatoriana a hacer esto en donde usas el tallo de la coliflor y tienes nips aquí del joven que está auspiciando el plato ya dices hijo de tanque. Buen provecho. Esto tiene un sabor hasta de parrillada que decir que un vegetal llega a este sabor de parrillada dices hijo de tanque vos que eres chocolatero. Y ojo este es pacari no hay postre esto es un plato de sal ¿cómo le sientes? El nip de cacao le da crujiente a ver los vegetales siempre se ablandan se ponen suaves aunque este está muy bien conseguido no está tan cocido como para que no tenga cuerpo digamos pero el crujiente entre todos estos sabores creo que le da el toque me pasa mucho mi chocolate con sal y nips. Mauricio ¿cómo le siente usted como experto gastronómico? La complejidad de un vegetal porque para un cocinero bueno ser un vegetal es difícil porque vos una carne a la parrilla toma carne a la parrilla chancho asado toma pero un vegetal eso tiene enjundia y buena técnica ahí es donde se ve al cocinero a ver llegamos al cuarto tiempo parece que nos sirvieron un perro en el plato ¿qué es esto Alejandro? un perro de mar es un langostino ecuatoriano encima tienen la salsa esta que ya les había comentado de las amigas culonas esta vez le mezclamos con un poco de habas andinas es un puré y tienes una emulsión encima y tienes un mix que hierbas de los andes y después va esto con esta salsa tiempo 5 tienes la pesca del día que este caso es un róbalo verdolagas maní y ucusi que es una fruta amazón finot noir lujibosa seco de pulpo nabos y cebollas lo que le hace especial este que tenemos una sal de gusano encima que bárbaro bueno bueno buenazo una salsa atamalada lo que hacemos es pesarle con el mismo choclo que es una reducción de los huesos de pato tamal de toronjil y pato tomate de árbol tomate y zambor o sea ya el pocho ya nos estás mandando que bestia de bien que hemos podido si para este último tenemos una alga confitada en coco granita de coco trámbol de coco levadura garrapiñada un saballón de ajo negro maridado con chumir centenar ah mira que es mira que haga la explicación ya te tragas todo el pocho este es alfajor de machica es un macarrón de babaco y asnayuya una de las cuestiones importantes es que hemos preguntado siempre a todos los emprendedores que ya están en una etapa tan joven, tampoco es que estés así como, bueno ahorita ni como yo como el Estevitango, o como el Emilio ya estás en la etapa más sufrido pero ves, la pareja es un pilar fundamental Pia, de lo que hice mi investigación ha sido un pilar importante en tu vida, un pilar importante en el negocio, como ves este tema que consejo le das a alguien a alguien que quiera dedicarse a la cocina en torno a la pareja con la que debería compartir el resto de su vida, o al menos los proyectos que tengan en común cada vez es más notorio que proyectos que buscan la igualdad más que nada, si, ay es que los hombres ay es que no, ahora las mujeres y todo creo que es más un tema de igualdad de que dos personas que comparten una misma meta siempre andar acompañado es más fuerte ¿y dónde te enamoraste de Pia? en el Astrid y Gastón, de aquí, de aquí ¿a la haces esto? yo creo que en la discoteca bueno, y finalmente después de varios años de búsqueda le encontramos a la famosa Pia y Pia es el 50% yo diría el 60% el alejo es de las relaciones públicas Pia es la que en realidad saque el aire aquí Pia Cuencana tiene ascendientes cuencanos ¿qué recomendación tú das a estas parejas que están emprendiendo en torno a cómo dividir los roles? mucha gente dice, ya la aguanto en la casa a venir a aguantar en la oficina complicado, ¿qué tip les puedes dar a los emprendedores en torno a este tema? yo creo que es más el entendimiento y el apoyo en pareja obviamente no es fácil el tema de trabajar casa, hijos, pero le hemos manejado el respetarnos nuestro espacio igual cuando yo necesito ayuda él se mete a la pastelería yo a la cocina y es el compartir y también el creer en que hay una igualdad una igualdad de pareja no importa de que él sea hombre y yo mujer sino el creer en una igualdad para salir juntos cuando ustedes emprendieron hace 7 años Nuema empezar es complicado ustedes ven el restaurante hoy está, como dicen creo que los españoles hasta la bandera no hay un solo puesto donde sentarse sé que van ya así varias semanas antes y viene lleno varias semanas después ganamos el premio, se nos cerraron las reservas como 3 meses y ahora se nos pasa súper lleno el restaurante el trayecto de Nuema empezó en la República de El Salvador fue un proyecto que empezó al principio como un bistro pero como hicimos con Alejandro igual decoramos y vimos que se formaba un restaurante los sueños nunca hay que dejar y eso hemos hecho con Alejandro el creer de que siempre vamos a llegar y a poner Ecuador en una lista de Latinoamérica y ahora del mundo queremos esa es la actitud y lo que dice Pia ustedes ven que lo dice los secretos de la mente millonaria el monje que vendió su Ferrari todos estos libros de superación personal te dicen primero piensa en positivo y ejecuta nunca hay un no el no no existe ¿a dónde va Nuema de aquí? ¿qué podemos esperar para el siguiente año del restaurante del mejor restaurante del Ecuador? estar en la lista llegar a tener un buen puesto posesionarnos súper bien que todo el mundo conozca nuestra comida que conozca todo lo que tiene el Ecuador afuera ser unos buenos embajadores de llevar a Ecuador ahí siempre orgullosos de ser ecuatorianos y llevar a Latinoamérica y al mundo nuestra comida y cuando nos sirven un pancito a todos los ecuatorianos nos vuela la cabeza nos encanta el pan ya hay una panadería pan del día que está haciendo las cosas distintos y que además tiene esto acepta Payphone vamos a ver en pan del día creemos que hacer pan sostenible es posible aquí puedes disfrutar de pan rico, fresco y sano cuando tú lo decidas y una cuestión increíble probablemente en Cuenca tenemos la única panadería del mundo que tiene objetivos ODS en la pared local a mí me encanta Payphone porque en mi negocio me resultó la manera más práctica, eficiente y dinámica de hacer pagos cuando mis clientes no tienen efectivo y el hospedaje nos han invitado al hotel Hila esto está en el barrio San Marcos en Quito que es un barrio de artesanos un barrio muy tradicional de Quito y la habitación del hotel o sea tiene cosas rarísimas como esta tina del siglo XVI restaurada que si ven las tomas de este baño uno dice hijo de tanque aquí debió haberse bañado Manolita Sáenz así de importante el cuadro principal de la habitación es este la vista al panecillo de Quito y es interesante aquí el techo también es el techo original de la casa que es restaurado que le han quitado 7 capas de pintura color pata de piquero de patas azules Garot normalmente el comentario cuando subo esto al Instagram o al TikTok es puta esa comida queda en la muela pero no o sea ya después de 13 tiempos uno termina satisfecho no mal así de tener pesadillas pero satisfecho Mauricio podríamos decir que este es el mejor restaurante del Ecuador según la lista de las 50 veces es el mejor restaurante del Ecuador pienso que es así estuvo buenas Santiago vos que eres súper rodado y que has estado en todo el mundo comiendo los mejores restaurantes del mundo que es lo que especialmente te llama la atención desde Mijín en Quito yo veo que es un lugar que no para es un restaurante que no te aburre yo vengo acá cada 2, 3 meses y la carta es totalmente nueva yo he visto restaurantes que tienen la misma carta 9 años lo que he probado de todos los platos la calidad extrema yo soy un entusiasta de la comida yo si como de todo me encanta todo no hay nada de un plato de arroz con huevo que me haga mi mami le salgo felicitando a mi mami subiendo mi historia al Instagram diciendo mami es la mejor considera del mundo porque disfruto mucho para estas cosas hay que estar con gente que sabe y aquí hemos tenido a dos expertos ¿cuál es el mensaje de fondo? creería para todos los que nos ven es empecemos a mirar al Ecuador con otros ojos que si vemos una botella de esto dice oye está bueno pero dicen ah no es que es ecuatoriano mejor compre el extranjero no si ves un restaurante en donde la factura te puede salir 150 dólares como maridaje y digas ay no con eso podemos irnos de viaje a donde sea empecemos a evaluar lo nuestro el Alejandro Chamorro compra a proveedores ecuatorianos tiene trazabilidad al que le vende el angostino al que le vende las hormigas les paga no solo lo que piden sino hasta más y eso es una cuestión que hay que destacar y si es que el rato que tenemos más de este tipo de restaurantes en el Ecuador es esa forma de traer turismo pero no vamos a hacer esto si es que los los primeros en venir a estos restaurantes somos los ecuatorianos gran éxito de Perú fue que los peruanos se pusieron a comer la comida peruana la causa si nacimos en un país pobre y corrupto no es nuestra culpa pero si morimos y el Ecuador sigue siendo pobre y corrupto eso sí va a ser nuestra culpa si no se alcanza el billete y diga Alejo sírvame el pulpo ese con cebollas que bestia de bueno